Música Saludos de paz y bien a todos los televidentes y seguidores del noticiero Misiones Franciscanas. Gracias, agradecemos por la atención prestada día a día en cada una de nuestras ediciones. Comenzamos esta jornada encomendándonos al Señor con la siguiente oración. Que tu pueblo, Señor, como preparación a las fiestas de Pascua, se entregue a las penitencias cuaresmales. Y que nuestra austeridad comunitaria sirva para la renovación espiritual de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En los estudios del noticiero Misiones Franciscanas, tuvimos la visita del reconocido arquitecto Javier Mendoza Patiño. Quien nos habla acerca de las restauraciones hechas en las diferentes iglesias de la Chiquitania, además de la zona de Guarayos. Misiones Franciscanas, tuvimos la visita de la ciudad de Guarayos. Misiones Franciscanas, tuvimos la visita del procés de Pascua, que esa gestionaria se entregue a las penitencias cuaresmales. Misiones Franciscanas, tuvimos la visita del conocimiento de las penitencias cuaresmales de Pascua, que es el conocimiento de las penitencias cuaresmales. ¡Gracias! 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 Como ya es de su conocimiento, se ha dado inicio a los viacrucis en los diferentes barrios de San Ignacio de Velasco, además de los santuarios. De esta manera, la ministra extraordinaria Miriam Cambaragua Sace hace la invitación a todos los feligreses para participar de esta actividad religiosa, en especial al barrio El Riabé, donde ella es la coordinadora. ¡Gracias! 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 El que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba, se ponía serio sobre este madero. En las comunidades aledañas a San Ignacio de Velasco, también se dio inicio a los viacrucis. De esta manera, nos explica el señor Agustín Manacá, comunario de Sañonama. ¡Gracias! 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 Se dio inicio en la parroquia San Francisco de Cis, el día jueves 14 de marzo, en horas de la noche, el retiro espiritual, jornada de vida cristiana. Para todos los jóvenes de la catequesis de confirmación de las tres parroquias de San Ignacio de Velasco, les presentamos el siguiente compacto de esta actividad. Además de la entrevista con el reverendo padre Oscar Vanegas, encargado. ¡Gracias! 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 Se llevó a cabo en la comunidad de San Antoñito el día viernes 15 de marzo la Santa Misa como inicio de la cuaresma a cargo del padre Adalberto Masur. Les presentamos un resumen de lo que se vivió en esta comunidad. ¡Gracias! Presente para escuchar la palabra y el mensaje que nos da nuestro Padre Celestial. Paz y bien, mis queridas hermanas, para que también este día nos acompañe nuestra Madre Santísima y nuestro Padre Celestial junto con nuestro patrono Santo San Antonio, San Francisco, San Ignacio, Santa Clara y todos los santos que estén en la casa de Dios. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor, donde reinará la paz, juntos como el Padre Celestial. Nosotros hoy día, mejores que los letrados y fariseos. Quiere decir que el comportamiento del cristiano es basado en la imitación y el seguimiento de Jesús. Por eso hoy en la palabra del Señor, no solamente por la cuaresma que celebramos, pero toda nuestra vida, hemos de evitar pleitos, problemas, discusiones, insultos y maltrato que se da al prójimo. Y Jesús dice, clarito, si tienes un problema y quieres agradar a Dios, antes de llegar con su ofrenda al altar, hay que ponerse en paz. Y esto lo que digo no solamente para unos cuantos, es para todos los bautizados, que Jesús admite y requiere. El amor a Dios y al prójimo se pone en práctica en mi convivencia de cada día. Al iniciar la cuaresma del miércoles de ceniza, hemos leído la palabra del Señor que pedía que en esta cuaresma, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la limosna. Quiere decir, siendo caritativos, colaborando a mi prójimo, siendo solidario, amoroso y atento. Que el Señor nos ayude, queridos, a todos. Ayúdenos, Señor, vamos a pedir que pasar esta cuaresma con éxito, en oración, siendo hombres y mujeres de bien, solidarios, atentos. Y también que saben controlar su vida, su pasión y sus debilidades, así sea. Ayúdenos, Señor, vamos a aplicar la limosna. Señor mío Jesucristo, vos anduvisteis con tanto este camino para morir por mí, y yo tantas veces, a pesar de eso, os he vuelto a las espaldas. Pero ya os amo con toda mi alma, y porque os amo me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Perdonadme y permitidme que yo venga a acompañaros en este camino. Vos vais a morir por mi amor, y yo quiero venir para también morir por amor vuestro. Oh, mi amado Redentor, Jesús mío, unido siempre con vos, quiero vivir y morir. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de reflexión, celebrando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Queridos feligreses de la parroquia San Francisco de Asís, en pleno tiempo de la Santa Cuaresma, cómo no, nuestro gesto amoroso a Jesús, crucificado, hoy es hacer la veña, asistiendo a la celebración del Vía Crucis. Todo católico, todo bautizado, en estos momentos de asociarse a la cruz del Señor, se hace parte también de los beneficios que Jesús con su muerte nos ha traído. Invitados cordialmente todos, niños, jóvenes, a la pasión del Señor. Vía Crucis, tu oración preferida. Te esperamos. Vía Crucis, tu oración preferida. Hacemos la invitación a toda la feligresía ignaciana, domingo, el Vía Crucis hacia el Santuario Santa María del Camino, a cargo de los niños de primera comunión, jóvenes de confirmación y el Colegio Germán Busch. Nos despedimos deseando que tengan un excelente fin de semana. Será hasta un próximo encuentro. Chapié, chapié, churapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!